Los alquimistas de cuatro aristas son rostros de muerte azul. Sinus artistas, infrarrealistas, increpidos y luz de luz. Guas internautas, pseudo-argonautas, devórense la exactitud. Dejen la vida encantada, similis, similibus purantor. Más el secreto inicial del sol, déjenlo para el final. No sé por qué soy yo que enciende ese dolor. Me quiero despejar, no quiero ya escuchar delirios de verdad. Más el secreto final del sol, déjenlo para empezar. Yo sé por qué eres tú que enciende ese dolor. ¿Por qué no tienes luz? Ángeles sabios, demonios alados, vampiros de la realidad. Débiles hombros, magos del asombro, jinetes llevando maldad. Grillos sin canto, de gente silbando, canciones vacías de amar. Usando los campos de flores, matando tu propia ilusión de soñar. Más el secreto inicial del sol, déjalo para el final. No sé por qué soy yo que enciende ese dolor. No sé por qué soy yo que enciende este dolor. Me quiero despejar, no quiero ya escuchar delirios de verdad. Más el secreto final del sol, déjalo para empezar. Yo sé por qué eres tú que enciende ese dolor. ¿Por qué no tienes luz? No sé por qué eres tú que enciende ese dolor. Gracias por ver el video.